Hoy en día hay muchas herramientas de inteligencia artificial que nos facilitan la creación de contenido pero de muchas maneras En 30 segundos te voy a enseñar una plataforma para crear videos para YouTube en minutos a partir de la URL de una página web Así que te pido que me acompañes a ver este video y no te pierdas ninguno de los detalles Vamos a la computadora Pues sí señores estamos aquí en la computadora y esta es la página donde vamos a crear videos a partir de artículos señores Esta página yo ya se la había recomendado anteriormente pero ellos han hecho muchas actualizaciones desde que lanzaron la página Yo voy a iniciar sesión para que ustedes vean cómo se trabaja en esta plataforma Miren estas son algunas pruebas que yo he hecho desde que yo me registré hace mucho Este fue el último el último video que hice y lo voy a explicar cómo funciona Imagínense que nosotros nos queramos crear que se yo un canal de YouTube Una cuenta de Instagram, Facebook o TikTok para subir videos y tratar de ganar dinero Nosotros lo que hacemos es que vamos a esta página nos registramos y vamos a hacer lo siguiente Le vamos a dar a crear nuevo archivo aquí Nuevo video yo le voy a poner un nombre lo voy a poner prueba 7 Aquí elijo el idioma español Aquí elijo el dialecto si es argentina de república dominicana etcétera Yo voy a poner república dominicana Aquí por ejemplo elijo el tamaño El aspecto de cómo va a ser el video yo lo voy a dejar por default Y aquí elijo si es blog, script, idea, etcétera Yo lo voy a dejar en blog y le doy a zoom Aquí me va a pedir la URL de la página Aquí me va a pedir la URL de la página Yo por ejemplo imagínense que yo quiera hablar de criptomonedas por ejemplo Voy a coger el primer artículo que me salga Vamos a coger este Guía para saber qué son las criptomonedas Voy a coger este, esto es a modo de ejemplo señores Y pego mi URL aquí Luego aquí yo le digo Este, qué tiempo yo quiero que dure Si dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, etcétera Para hacer esto más rápido yo le voy a decir que dure solamente Este, un minuto Lo voy a decir que dure un minuto Aquí lo pongo en video Esta opción está disponible solamente para pago Mirenlo aquí Para elegir el estilo Bueno esto está en beta aquí Pero si le doy a aplicar me dice que tengo que actualizar Esto es para video Pero si es para imagen Si lo puedo utilizar Pero voy a elegir la opción de video aquí Esto es los videos, las imágenes que están en stop Y esto es para crearlo mediante inteligencia artificial O sea, para que el contenido sea 100% original Este, luego aquí donde dice template Aquí por ejemplo aparecen varios templates De como yo quiero que sean Voy a elegir este template Aquí puedo elegir el avatar Pero esto es para Para la opción de pago Al igual que los efectos de sonido Pero con la versión gratuita podemos resolver Una vez que hemos elegido Este, que hemos agregado ya la URL Que hemos agregado la duración De cuánto queremos que dure en nuestro video Este, si lo queremos videos o tipo imagen Yo dije que quiero video Elegimos el template Y le damos a submit Y aquí automáticamente El programa empieza a hacer su trabajo Y listo señores Ya tenemos nuestro video terminado Miren, no creó 8 escenas Mirenlo aquí Escena Aquí está la escena 1 Escena 2 8 Escena Si le damos a reproducir Vamos a ver ¿Qué son las criptomonedas? ¿Cómo funcionan? Una criptomoneda es un activo digital Que utiliza cifrado criptográfico Y ahí se terminó señor Entonces Una recomendación Muy pero muy importante Recuerden que toda la información Con la que se creó este video Pues se sustrajo literalmente De este artículo Así que yo les recomiendo Ir escena por escena Y hacerle Que se yo Algunas Este Modificaciones Al texto Por el tema de copyright Ustedes saben Para que no se vea Que es un total plagio Porque realmente Pues Este Estamos Este Creando un video Con La palabra Textual Y literalmente Como está aquí En el artículo Así que yo les recomiendo Que hagamos Que se yo Vayamos por ejemplo A la escena A DOM Y variemos un poco El texto Recuerden que si hay una imagen Un video Que no nos gusta En una escena Simplemente vamos A la escena Aquí Y podemos cambiar El video Lo podemos cambiar Lo podemos sustituir Por otro video O por una imagen Señores Una vez que hemos Terminado Y hemos hecho Las modificaciones Del lugar Como ya les había dicho Modificamos el texto Parafraseamos Un poco El texto Si hay una imagen Un video Que no nos gusta Simplemente La cambiamos Y ya cuando Esto es todo Te es ready Entonces le damos Aquí donde dice Descargar Este En la versión Gratuita Solamente nos permite Descargar En 720p Tenemos que Adquirir un plan Para poder Descargar Nuestro video En 1080p Le damos A comenzar Exportación Y una vez Que el video Se termine De comprimir Los podemos Descargar Sin ningún tipo De problema Vamos a esperar Que se termine De comprimir Y listo señores Una vez Que se termina De comprimir Simplemente Le damos A descargar Archivo Y listo señores Ahí se nos va A empezar A descargar Nuestro video En ese formato Mirenlo aquí Y como ustedes Pueden ver Ya tenemos Nuestro video Descargado En la computadora Mirenlo aquí Pero como es gratuito Se nos descarga Con la marca De agua Muy importante Para tenerlo En cuenta Vamos a ver Cuanto cuestan Los planes Aquí En esta página Aquí los planes Van a partir Bueno si lo pago Mensual Son 28 dólares Mensuales Si lo pago Mensual Si lo pago Anual Pues el mes Me sale En 14 dólares En vez De 28 Eso es Si hago El pago Anual Ya que ellos Te dan Prácticamente Un 50% De descuento Y aquí te dicen Todas las ventajas Que tiene Cada plan Así que ellos Saben Si este video Te pareció interesante Déjamelo saber En los comentarios Dale like A este video Suscríbete Y activa la campanita Para que estés pendiente De cada uno De los videos Que estaré subiendo Les hablo Juan Gabriel Y nos vemos En un siguiente video Aquí en Aprende con Gabriel